Bien, vamos haciendo el cierre de nuestro programa, pero tenemos que vivir lo que se vivió, mejor dicho, allí en Casa Grande. Esta localidad pequeña, al norte del Valle de Punilla, también hizo la apertura de temporada. Allí estuvimos con grupos folclóricos y hablamos con las autoridades. Entre ellas, la Intendente y también la Secretaria de Turismo de esa localidad. Esto decía. Estamos orgullosos y muy contentos de que podemos hacer la apertura de temporada de aquí de Casa Grande. Bueno, Romina, ¿de alguna manera se la puede hacer este año después de la pandemia con importantes grupos presentes? Bueno, sí, sobre todo teniendo en cuenta que hay una reapertura un poco, digamos, controlada, con protocolo y demás. Pero sí, la idea es volver a reencontrarnos, a generar actividades y sobre todo en el marco de la naturaleza que nos presenta esta localidad tan hermosa que, bueno, en la orilla del río, en el Zoom y con artistas que, bueno, nos han acompañado y nos están acompañando a través de un grupo, que es el Grupo Grisio. Y, bueno, muy contentos. Intendente, justamente usted nos decía de esto de la naturaleza que rodea hoy a Casa Grande. Si el turista tiene que elegir, ¿con qué se va a encontrar aquí en este lugar? Bueno, aquí con todo. No, no nos quedamos de nada. Bueno, hace poquito ya, gracias a Dios, para el tren aquí. Así que pueden venir y, la verdad, siempre digo lo mismo y me agrando con esto. Tenemos la estación más bonita de Punilla porque está en altura y está sobre la ruta, que no muchas. Tenemos un río bellísimo y una naturaleza exquisita y tenemos unas vistas realmente hermosas. Y trajeron una muy buena noticia también que se consiguiera esta localidad como segura, Romina. Bueno, sí, justamente después de una gestión, a través de la autorización de la jefa comunal en junio, se presentó en la Nación los papeles correspondientes. Se ha hecho una auditoría, como corresponde, a través de la provincia, recibiendo el aval hace tan solo dos días de que, bueno, estamos con el sello de 6 Travel como destino seguro en la República Argentina y en la provincia de Córdoba. Estamos acompañando a Mabel, su presidenta comunal, en esta apertura de temporada, de una temporada que, de alguna manera, por los números de reserva que hay, está absolutamente asegurada en los aspectos turísticos, pero también es de remarcar, y esto el gobierno de la provincia viene siendo muy claro, de que tenemos que seguir cuidándonos, que tenemos que seguir vacunándonos y que tenemos que seguir teniendo todas las prevenciones para que podamos darle continuidad a esta situación de éxito turístico que vamos a tener en el 2021-2022. Si fuera duda, Horacio, más del 75% de reserva, eso habla muy bien de todos los destinos turísticos de la provincia, ¿no? Exactamente. Está claro de que Córdoba, una vez más, ha sido elegida por toda la República Argentina, una vez más esta tierra de festivales, esta tierra de ríos cristalinos, y particularmente esta tierra de cordobeses que atienden a todos los visitantes como solo se hace en esta República Argentina. Esta tierra de Chori y de Fernet, pero que no deja de estos elementos estar acompañados con esa alegría que nos enorgullece de ser cordobeses y de atender a los turistas como no se los atienden en ningún otro lugar del país. Así que muy conformes, muy contentos, y seguramente vamos a tener una temporada de verano exitosísima. Bueno, Horacio, también hay que destacar los festivales, algo que convoca muchísima gente también con el tema del pase sanitario, hay que tener en cuenta que a partir del 21 ya se empieza a implementar en Córdoba, ¿no? Exactamente. La provincia de Córdoba ha tomado la decisión de arrancar con el pase sanitario el 21 de diciembre, adelantándose a la decisión nacional que es a partir del 1 de enero. No hay duda que es una medida que también va a acompañar las necesidades que tenemos de controlar y seguir haciéndole frente al coronavirus, por lo cual no hay duda de que desde la provincia se solicita la colaboración de todo el mundo para que podamos seguir ayudándonos entre todos. Ahí estaban entonces los que se vivió la fiesta en Casa Grande, apertura de temporada tras dos años que no se hacía. Bueno, volvió este gran evento, una noche mágica también, les tocó el buen clima. Escuchamos a Mabel, la jefa comunal, también a Romina, quien está a cargo del área de comunicación y secretaria de turismo de allí de Casa Grande y a Horacio Pedrone, coordinador de la agencia Córdoba Turismo, presente en cada uno de estos eventos. Gracias a la gente de Casa Grande, un abrazo gigante para ellos. Nos vamos yendo, antes del cierre, por supuesto, te cuento que se viene el estreno de 28 Rosas, se viene este espectacular show, cordobeses, por cierto, en su mayoría. A mí es Gladys Florimonte, pero claro que ya la tenemos como adoptada, porque se estrena en el Teatro Sorba de Villa Carlos Paz, la obra de Teatro 28 Rosas, junto a Gladys Florimonte, Negro Videla, Evelyn Liendo, una compañera.